Pásenle, pásenle, por aquí le vamos a dar precio, pregunte sin compromiso, pásenle. Don Jerónimo nació en el seno de una familia dedicada al arte pirotécnico. Es originario del municipio mexiquense de Tultepec. Comenta que ha dedicado su vida a la creación de fuegos artificiales. El tiempo que yo llevo es desde niño, desde la niñez con mis padres de ahí. Ya traemos la raíz de la pirotecnia. A sus 48 años, Jerónimo sabe muy bien de los riesgos que guarda su oficio, pero también saborea los frutos de su trabajo. Labor que en su natal, Tultepec, es la principal fuente de ingresos para el 60% de la población. Pues la pirotecnia es un... ¿qué te puedo decir? Este es un trabajo duro, pero muy bonito. Y a lo mejor es un poco peligroso, pero es nuestra chamba. Es el trabajo del pueblo aquí en Tultepec. Lamenta que su oficio solo le permita obtener ingresos durante dos épocas del año. Comercializa sus productos en el mercado de artesanías pirotécnicas de San Pablito, lugar que reúne a 300 productores que también reportan un estancamiento en sus ventas durante los últimos años. Don Jerónimo insiste en la necesidad de que se promocionen más los productos que elaboran. Pues lo más difícil como pirotécnicos es de que vamos trabajando y ojalá y que la pirotecnia se pudiera vender todo el año, pero lamentablemente no, nomás es por temporadas. En la cámara Ricardo Cerda, Jorge Mercado, Noticieros Televisa.